Yo soy Steve Marquez, un proctor del TOEFL y también examinador y profe. Mucha gente está llamando que quieren pagar y registrar el Home Edition TOEFL cuando van a la página web, es como un laberinto. Nadie realmente sabe qué hacer, no es muy claro. Si quieres saber más sin gastar dinero, llámame en Skype a Levi Hello o en el Messenger de WhatsApp, Países 34 y después 620837894. Acabo de registrar con éxito todos los alumnos en mis academias y realmente al principio no parece muy claro. Si pagas y eliges la fecha y la hora al momento de pagar o hay que esperar para que ProctorU te envíe algo. Llámame y yo voy a hacer todo más fácil para ti. No hay que pagar nada de esto. Soy profesor, la gente me paga para clases y soy examinador de este examen. Yo decido la nota que la gente tiene en el Speaking y Writing, Reading y Listening, pero en esta llamada solo estoy aquí para ayudarte para pagar el examen. También hacemos la selectividad americana o el SAT.